¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Ayúdame, Dr. Pocky! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! La historia de hoy es sobre Pocky, quien se volvió un doctor. ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los bucecitos están saltando en la calle! ¡Oh, no! ¡Eso es peligroso! Los bucecitos estaban emocionados por estar afuera. ¡Estaban saltando y saltando! ¡Au! ¡Ten cuidado! El bucecito rojo estaba saltando y se golpeó la cabeza contra un árbol. ¡Doctor Pocky! ¡Oh, no! ¡Deben tener cuidado! ¡No más saltos! ¡Cuatro bucecitos estaban saltando en la calle! ¡Oh, no! El bucecito amarillo estaba saltando y se le atascó la rueda. ¡Oh! 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 ¡Doctor Pocky! ¡Oh, oh! ¿Alguien se lastimó de nuevo? ¡Por favor, tengan cuidado! Tres bucecitos estaban saltando en la calle. ¡Cuidado! El bucecito verde estaba saltando y una fruta cayó sobre sus parabrisas. ¿Ah? ¿Qué? El bucecito verde estaba saltando y se lastimó las parabrisas. Pocky estaba curando al bucecito verde y recibió otra llamada. ¡Doctor Pocky! Los bucecitos están saltando en la calle otra vez. Dos bucecitos estaban saltando en la calle. El bucecito azul estaba saltando en la calle. ¡Y chocó contra una señal! ¡Doctor Pocky! ¡Hay otro herido! ¡No más saltos! ¡Tengan cuidado! ¿Ah? El bucecito rosa estaba saltando solo en la calle. ¡Oh, oh! Y chocó con un pájaro que se enojó. Así que el pájaro picoteó al bucecito rosa. ¡Doctor Pocky! ¡No, no! ¡Saltar va a hacer que se lastime! Al final, los cinco bucecitos recibieron el cuidado del Dr. Pocky. ¡Ah! 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 ¡Estoy tan cansado! Al siguiente día, el Dr. Pocky recibió otra llamada. ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Doctor! ¡Los Pockybots están saltando en la cama! ¿Ah? ¡No tienen que saltar en la cama! ¡Se van a lastimar! Cinco Pockybots estaban saltando en la cama. ¡Ah! 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 ¡Debería llamar al Dr. Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Hay un problema! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¿Un Pockybot está herido? ¡Ah! ¡Se lastimó la cabeza! Cuatro Pockybots empezaron a saltar en la cama. Uno se cayó y se lastimó el brazo. ¡Doctor Pocky! ¡Otro Pockybot se lastimó! ¡No, no! ¡Deben tener cuidado! ¡Se lastimó el brazo! ¡Tres Pockybots estaban saltando en la cama! ¡Tengan cuidado! ¿Estás bien? ¡Se lastimó la cabeza! ¡Doctor Pocky! ¡Otro Pockybot se lastimó! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Saltar en la cama los va a lastimar! ¡Oh, no! ¡Hay un problema! ¡Los Pockybots están saltando en la cama otra vez! ¡Dos Pockybots estaban saltando en la cama! ¡Uno se cayó y se lastimó la pierna! ¡Doctor Pocky! ¡Esta vez el Pockybot se lastimó la pierna! ¿Qué? ¡No salten más en la cama! ¡El último Pockybot estaba saltando en la cama! ¡Oh, oh! ¡Estás bien! ¡Creo que se lastimó la espalda! ¡Oh! ¡Doctor Pocky! ¡Hay otro herido! ¡No, no! ¡Deben tener cuidado! Los Pockybots que se cayeron de la cama recibieron el cuidado del Doctor Pocky ¡Y al rato sus heridas! ¡Amigos! ¡Correr en la calle! ¡Y saltar en la cama! ¡Pueden lastimarlos! ¡Siempre recuerden tener cuidado! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cuatro buses saltando en la calle! ¡Oh, no! ¡Uno se cayó y la rueda se golpeó! ¡Pocky llamó y le dijo al Doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la ventana se golpeó! ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Doctor ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! ¡Dos buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y el espejo se golpeó! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Un pequeño bus saltando en la calle! ¡Oh, oh! ¡Se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿Quién fue el doctor que curó a los bucecitos y a los Pokébots hoy? Número 1. Pocky Número 2. Hoggie Número 3. Pinkfong La respuesta es... ¡Así es! ¡Es el número 1! ¡Pocky! Hoy, Pocky se volvió en un doctor y ayudó a curar a los bucecitos y a los Pokébots. ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!